24 TARDE 13 horas en punto, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 TARDE Último día hábil de la semana, este viernes 14 de abril Hay 17 grados en la capital, una jornada mucho más fresca 21 pronosticados de máximo para esta jornada Les vamos a mostrar a continuación cuáles han sido las imágenes que han marcado esta jornada Partimos por lo que sucedió nuevamente en la comuna de la Florida Carabineros se enfrentó a balazos y detuvo a una banda de adolescentes en una persecución Luego de sorprenderlos en autos robados También, en información que cruza con lo político La alcaldesa de Santiago, Irasi Hassler, pidió la renuncia de dos funcionarios municipales Por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella Además, tomará acciones legales contra los tasadores involucrados Y en información internacional, el Consejo Constitucional francés Validó lo más esencial, lo medular de la reforma de pensiones Pero rechazó el referéndum Recordemos una polémica reforma que aumenta la edad de jubilación De los 62 a los 64 años en ese país Aquí comienza 24 TARDE Comenzamos, se lo contamos, esto que sucedió en el sector suroriente de la capital Carabineros se enfrentó a balazos y detuvo a una banda de adolescentes En una persecución, luego de sorprenderlos en autos robados Rodrigo Pérez Muena con todas las noticias Desde la comuna de la Florida Rodrigo, buenas tardes ¿Cómo estás Andrés? Muy buenas tardes A estos adolescentes, en total son 5 personas Las que han sido detenidas en dos procedimientos Registrados durante la jornada de ayer En la comuna de la Florida Vamos con el primer caso Estas imágenes que ustedes están observando Que corresponden a la esquina de San José de la Estrella Con bacteriológico Resulta que en ese sector transitaban carabineros En una patrulla policial Y al ver que pasaba un automóvil que mantenía en cargo por robo Tratan de fiscalizar a este vehículo Pero los ocupantes de este automóvil Comenzaron a atacar a los funcionarios policiales Y se generó un intercambio de disparos Entre los delincuentes y también los funcionarios de carabineros Y que terminó con la detención de tres personas Entre ellos, dos adolescentes de 15 años Y también otro de 17 Quienes fueron detenidos por la policía De hecho, estos disparos generaron mucha preocupación Hay un sonido ambiente también Quiero que los hacemos a revisar de inmediato Para que puedan escuchar Cómo se vivió este momento ahí en la comuna de la Florida Para que se vivió este momento Ahí está entonces este sonido de los distintos disparos y que causó obviamente preocupación entre los vecinos. Muchos de ellos se tuvieron que esconder por estos disparos. Por esta situación entonces hubo tres personas detenidas, dos adolescentes de 15 y 17 años, pero también en la misma comuna, en la población Los Quillayes, se registró un operativo policial por el origen, una transacción de droga que terminó con dos personas detenidas. También en la comuna se pudo incautar dinero, armas, también municiones y drogas. Sobre todos estos operativos, estos dos casos registrados en la comuna de La Florida, entregó más antecedentes carabineros, revisémoslos de inmediato. Los individuos se van a la fuga llegando hasta Calle Bacteriológico, donde se detiene su marcha a raíz de un accidente que tuvieron con otro vehículo particular donde lo chocaron. El conductor pierde el control del vehículo y en ese mismo instante son detenidos dos de estos sujetos, que eran menores de edad, y un tercer individuo se da a la fuga siendo perseguido por un acarabinero. Ella, en los momentos que, en este trayecto donde va en persecución del sujeto, este tipo la apunta en reiteradas ocasiones con una pistola. Por lo tanto, el acarabinero hace uso de su arma de servicio. Bien, ahí está entonces las declaraciones de carabineros en torno a estos dos casos. Estas cinco personas que fueron detenidas, entre ellos los dos adolescentes, van a pasar a control de detención durante esta tarde, según lo que informó la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. Vamos a seguir ahora en la comuna de La Florida, donde nos encontramos para revisar otro caso policial. A comienzos de este año, a mediados de enero, se registró un crimen en la avenida Santa Amalia. Como se puede ver en cámaras de seguridad, hasta un domicilio llegó un automóvil de este vehículo, descendió el copiloto y comenzó a disparar hacia el domicilio. Cerca de diez disparos fue lo que se pudo encontrar en aquella oportunidad. Y después este atacante escapó con rumbo desconocido. Fíjense que durante estas últimas horas se encontró al autor de estos disparos, que junto con haber causado temor alrededor de ese barrio, asesinó a una persona, asesinó a un residente y también dejó con graves heridas a otra persona dentro de esta casa. Hay que mencionar que había más de diez residentes, una familia que fue atacada y que las circunstancias de este ataque hasta el momento son desconocidas. Es por eso que ahora va a ser muy importante los nuevos antecedentes que se puedan recabar con la detención de esta persona quien fue arrestada, un hombre de 26 años que intentaba escapar del país. Pero al no tener sus documentos, ahí se pudo registrar que mantenía una orden de detención pendiente por este crimen. Y vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos ahora hasta la comuna de San Bernardo. Durante esta madrugada se registró un homicidio en la comuna. Resulta que cerca de las cinco de esta mañana se escucharon varios disparos afuera de un domicilio que está ubicado en Martínez de Rosas, ahí en la comuna de San Bernardo. Rápidamente se alertó a carabineros, pero ahí se pudo constatar después que una persona había sido asesinada, un hombre de 36 años en situación de calle, quien fue trasladado por vecinos hasta un consultorio. Sin embargo, murió al recibir un impacto de bala. Este crimen está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, que ha estado trabajando durante estas últimas horas. Nosotros conversamos con un vecino que conocía a la persona quien fue asesinada. Escuchemos parte de su relato. ¿Escuchó los disparos en la noche? Sí, en la noche, como dos veces, dos o tres veces. ¿Fueron muchos disparos los que se sintieron? Bueno, unos diez total serían. Hay varias poblaciones malas aquí. Este cabrón recolectaba cuestiones de chatarro, todo eso, andaba recogiendo de su vivienda. Recogía, vendía todos los metales, esas cosas así. Bien, crimen ocurrido entonces en la esquina de Mateo Torri Zambrano con Martínez de Rosas, en la comuna de San Bernardo, un hombre de 36 años asesinado, del atacante. O los demás responsables, hasta el momento no hay informaciones. Por eso es que la Policía de Investigaciones está recabando todos los antecedentes para así encontrar y detener a las personas que participaron de este crimen en las últimas horas en la comuna de San Bernardo. Seguimos muy atentos, Rodrigo Pérez Muena. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Revisamos otras informaciones policiales de la jornada. Hasta ahora se está formalizando por el delito de femicidio a la expareja de la modelo brasilera, Nayara Bitt, quien murió luego de caer de su departamento en el 2021. Sofía Cepeda con todos los antecedentes a esta hora. Sofía, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, nos encontramos en este momento en el Centro de Justicia de Santiago, específicamente en el cuarto juzgado de garantía, porque hace solamente algunos minutos se dio inicio a la audiencia de control de detención y formalización de Rodrigo del Valle. Esto por su presunta responsabilidad en la muerte de su entonces pareja, la modelo y presentadora de televisión brasilera, Nayara Bitt, que, claro, como lo decías tú, cayó, lamentablemente, de un edificio de un piso 12 en el año 2021. Si nos remontamos un poco a los hechos, esto ocurrió un 7 de julio de ese año, hace casi ya dos años, en la residencia en el departamento donde ambos vivían, en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes. En primer lugar, todas las pericias policiales indicaban que se trataba de un suicidio. Sin embargo, sus familiares, sus cercanos, sus amigos, siempre desde un primer momento negaron, refutaron esta teoría, asegurando que no era posible que ella se hubiera quitado la vida. Finalmente, la Fiscalía abre una investigación al respecto, donde entonces se habrían recabado antecedentes de que hubo terceras personas involucradas en la muerte de la modelo brasilera. Finalmente, durante la jornada de este jueves, revisamos que Rodrigo del Valle, su entonces pareja que se encontraba con ella y que fue la última persona que la vio antes de morir, fue detenida durante este jueves por personal del OS9 de Carabineros, dando un vuelco a este caso que hasta entonces había sido tratado como un suicidio. Estamos entonces acá en esta audiencia, a la espera de lo que tenga que decir el Ministerio Público, se está realizando por vía telemática y, claro, en esta instancia, entonces la Fiscalía tendrá la posibilidad de exponer, y ya está exponiendo estos antecedentes, para la imputación de Rodrigo del Valle, esto por el presunto delito de femicidio a su entonces pareja, la modelo brasilera. Un caso muy mediático también allá en el país natal de la modelo y que ahora tiene este vuelco y nuevos antecedentes, de los cuales, por supuesto, les estaremos informando durante la jornada. Sí, quedamos conectados, Sofía Cepeda, también muy atentos a las reacciones tras este control de detección, esta formalización de la expareja de esta modelo brasilera fatalmente, que falleció, lamentablemente, lo decías tú, hace ya dos años. Muchas gracias, Sofía. Vamos a cambiar completamente de tema. La alcaldesa de Santiago Irasi Hassler pidió la renuncia de dos funcionarios municipales por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. Además, tomará acciones legales contra los tasadores involucrados. Dani Linares nos cuenta todos los detalles. Don Dani, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes a ti y a todos quienes nos sintonizan a esta hora de la tarde con una noticia que sigue generando reacciones en el municipio de Santiago tras el pronunciamiento de la Contralidad General de la República que señala que la compra de la clínica Sierra Bella por parte del municipio no procede, que no puede continuar aquel proceso por diferentes puntos que plantea el ente contralor en su informe de más de 30 páginas. El primero de ellos tiene que ver con el sobreprecio por el cual se estaba pagando por este inmueble el cual el municipio había solicitado ya al vendedor un acuerdo por 8.200 millones de pesos en un inmueble que fue comprado por su propietario actual en 2.000 millones y que en tasaciones de inmuebles similares del barrio se podría incluso comercializar en 3.000 millones. La Contraloría General de la República ha señalado que el sobreprecio es cuatro veces lo que podría finalmente ser comercializado un inmueble de estas características. Sin embargo, no solamente atañe aquel punto sino que también señala el ente contralor que la Municipalidad de Santiago y la Alcaldesa de la Comuna, Erasí Hasler estaban excediendo sus facultades al incorporar este inmueble como la primera clínica municipal que es lo que se había comentado en primera instancia cuando fue aprobado este proyecto en enero de este año ya que es labor de los municipios la red de atención primaria de salud los centros de salud familiar pero no prohíber al Estado por parte de inmuebles que sean parte de la red hospitalaria de salud eso no está dentro de las facultades y así lo señala el propio ente contralor sumado a aquello le dice al municipio de Santiago que eventualmente se podría incurrir incluso en una desobediencia de un dictamen de la Contraloría porque cuando comenzó esta investigación se señaló que no podía haber ningún trámite adicional sin embargo el 13 de febrero sí se marca un trámite dentro de una notaría para poder acelerar estos procesos de la compra y venta de este inmueble lo cierto es que al final no se dio no hubo inversión vamos a ver las reacciones de la alcaldesa de la Comuna de Santiago durante esta jornada desde la sede municipal acompañada de vecinos, concejalas incluso parlamentarias de la región metropolitana aquí no ha habido ningún gasto municipal San Valentino no ha recibido ningún peso por parte de este municipio y eso es justamente a propósito de acatar los aspectos que había señalado en primera instancia la Contraloría de esperar este informe vamos a presentar querellas contra los tres tasadores a propósito de las observaciones que ha hecho la Contraloría y es por ello que he decidido también pedir la renuncia al director jurídico y al secretario de planificación comunal del municipio de Santiago las medidas administrativas que anunció la alcaldesa de Santiago tienen que ver con sumarios y por cierto la desvinculación del director jurídico también el director de la Secretaría de Planificación del municipio sumado a apuntar los dardos hacia los tasadores el municipio solicitó informes de tres tasadores se finalmente se guiaron por uno de ellos ese es finalmente donde se van a apuntar los dardos desde el punto de vista de una querella que va a presentar el municipio de Santiago por la labor presentada por los tasadores donde le han presentado este sobreprecio al municipio que finalmente da origen a este contrato que afortunadamente para el fondo de dinero los recursos municipales no fue finalmente concretado esto debido a dificultades del proceso que fueron detectadas oportunamente por el conservador de bienes raíces además por diferentes entidades que fueron demorando este proceso que finalmente la Contraloría pudo detener a través de este dictamen durante el mes de febrero ¿qué va a pasar con el Centro de Salud Familiar? este inmueble viene a ayudar a reemplazar un viejo mobiliario que tiene la comuna ahí en el sector de Barrio Matasur que es el CESFAM Miguel Padre Orellana que es una casona que requiere ser remodelada que requiere también nueva infraestructura y es por eso que se buscaba el edificio de la ex clínica Sierra Bella ¿qué va a pasar con aquello? lo responde la propia alcaldesa y vamos a buscar las alternativas también para tener un nuevo recinto para el CESFAM Padre Orellana porque sabemos que sigue plenamente vigente la necesidad de esta comunidad de más de 37.000 vecinos y vecinas que hoy día se están atendiendo en condiciones que no son las condiciones dignas que debiera tener un centro de salud familiar y es por ello que vamos a seguir en ese empeño Una comuna de Santiago que en los últimos años ha aumentado considerablemente su población particularmente aquí en el barrio el sector del barrio Matasur que de alguna manera ahoga las posibilidades de atención en salud del centro de salud familiar Miguel Padre Orellana y es necesario poder modificar aquello es lo que se buscaba con la compra de este inmueble la ex clínica Sierra Bella sin embargo ya está claro que todo lo que tenga que ver relacionado con ese proceso ya no procede así lo ha señalado la Contraloría General de la República y que resta saber también las investigaciones penales que están también en curso hay una querella presentada por parlamentarios del Partido Republicano en contra de la alcaldesa incluso se ha solicitado su formalización en la causa Nosotros vamos a seguir adelante con esta causa a pesar de las medidas que la alcaldesa diga tomar porque por lo demás esas medidas siguen siendo de mentira cuando ella está disputada y ahora nosotros vamos a pedir la formalización ella pierde el derecho como a querellarse porque todas esas facultades pasan al Consejo de Defensa del Estado que ahora vengan a decir que van a iniciar acciones sancionatorias hacia el interior de la municipalidad bueno disculpad pero nosotros llevamos más de un mes haciéndole ver a la alcaldesa que esta situación era altamente irregular y la alcaldesa defendió hasta el último momento hasta la última ojalá defendió su compra entonces es simplemente inaceptable y no creemos que la alcaldesa se pueda desentender se deba o pueda desentender tan fácilmente de su responsabilidad política administrativa y penal hoy día ha quedado demostrado que el municipio de Santiago no ha pagado un peso por esta situación que el municipio de Santiago actuó en transparencia que los concejales estaban en conocimiento de todo este procedimiento y que además se instruyó a tiempo dentro de la misma semana en que la Contraloría solicitó frenar el proceso se instruyó a todas las instituciones y esos documentos están a la vista la intencionalidad de algunos sectores de tratar de construir un manto de duda frente a la probidad frente al acto de transparencia que ha hecho la alcaldesa de Santiago me parece que es de muy mala intención y que no corresponde un proyecto innovador que presentaba el municipio de Santiago durante el mes de enero aprobado por su consejo municipal en su totalidad los 10 miembros dieron el visto bueno para avanzar en esta línea sin embargo termina todo esto en nada debido al mal proceder que se ha generado en todo el proceso de compra y venta de este inmueble la ex clínica Sierra Bella que podría haber generado una mejora en las instalaciones del centro de salud familiar ubicado en el sector del barrio Matasur Dani Linares muchas gracias por el completo informe muy buenas tardes y el presidente de la república Gabriel Boric promulgó la ley que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas en un plazo de 5 años una promulgación que se esperaba para el día del trabajador el primero de mayo pero que se adelantó para la jornada de hoy lo vemos en la imagen en la quinta normal Pamela Araya nos cuenta todos los detalles Pamela Araya buenas tardes hola Andrés muy buenas tardes aquí en el parque de la familia asistieron parlamentarios ministros pero también muchos representantes de micro y pequeñas empresas que ya tienen el sello 40 horas reconocidos por el gobierno por reducir la jornada laboral cuando ni siquiera todavía se pensaba que la ley de las 40 horas iba a tener el amplio respaldo que tuvo ahí en el congreso así entonces esto ya es ley falta que se publique en el diario oficial y todos están comenzando a trabajar entonces para que de aquí a 5 años en nuestro país la jornada laboral sea de 40 horas aunque hay que decir hay un punto están los trabajadores con la jornada tradicional si podríamos decir que son muchos dicen el trabajo de oficina que ahí se va a empezar a reducir paulatinamente pero también están las otras jornadas especiales trabajadoras de casa particular hombres de mar de la minería del transporte entre muchos otros sectores de la economía pero antes de entrar en el detalle respecto de varios aspectos de la ley de las 40 horas quiero destacar con ustedes algunas palabras que dio el presidente de la república Gabriel Boric porque dentro de toda su alocución acá antes de firmar el proyecto de ley ahora ley él destacaba por ejemplo todas las conversaciones y acuerdos a los cuales se alcanzó en el congreso para que esto fuera una realidad que para poder llevar adelante el proyecto recordemos unos 6 años de manos de Camila Vallejo ahora ministra y también Carol Cariola diputada también comunista tuvo que hablar mucho con la ciudadanía pues bien él dice que ahora la ley 40 horas salió gracias a un acuerdo con la derecha democrática e invitó a esta misma derecha democrática dice él a llegar a otros acuerdos sobre todo ahora que estamos en un gran debate en materia de seguridad la votación de esta ley no fue unánime el parlamento se opuso la ultraderecha representada en el partido republicano y se logró un acuerdo entre la alianza de gobierno y la derecha democrática y esos acuerdos en donde sectores se felicitan a sí mismos por quedar fuera creo que son importantes y son también un aviso de hacia dónde tenemos que avanzar necesitamos poder conversar y salir de las trincheras y eso se logró para la agenda de 40 horas pero lo necesitamos también para la agenda de seguridad y así entonces el presidente dice invito a la derecha democrática a sumarse a esta agenda y también habló de todos los otros desafíos reforma tributaria pensiones entre otros proyectos que están ahí en el congreso todo esto en el marco entonces de esta promulgación porque el presidente fue el último en hablar primero lo hizo la ministra del trabajo que ha sido felicitada en reiteradas ocasiones incluso por el mismo presidente el día después el miércoles tempranito ahí en el ministerio del trabajo y más tarde después terminada la ceremonia hubo un momento también para preguntar algunas cosas que son varios temas relacionados con las dudas que existen por ejemplo cómo se están preparando del parte del empresariado cuál va a ser el rol de los sindicatos en este caso la CUT respecto de las inquietudes que tienen muchos sectores de la economía y también cómo se va a acompañar a las empresas para que puedan finalmente estar dentro de este régimen de 40 horas recordemos que son paulatinos estos de aquí a 5 años a las 40 horas pero de todas maneras se puede empezar a reducir desde ahora ya todo eso lo respondieron la ministra del trabajo también el representante de la CPC y de la CUT en este proceso se va a acompañar a la pequeña y mediana empresa a través de capacitación y acceso a la franquicia tributaria así como también con un plan de formación educativa que va a impulsar la dirección del trabajo en cada una de las regiones del país en un proceso de acompañamiento a la implementación del proyecto de ley hay muchas cosas que como es una ley nueva hay que implementarla por eso nosotros hemos dicho que vamos a estar vigilantes hemos invitado a las empresas que puedan adelantar que lo adelanten pero la información la capacitación por sobre todo el rol que va a jugar el sense también en la capacitación de las pequeñas y medianas empresas va a ser fundamental Hay empresas que como tú bien dices ya lo han implementado y de hecho tienen el sello a 40 horas el resto tienen que entrar a revisar sus propios procesos cada gremio también sectorial tiene que ir apoyando con capacitación con formación a los empleadores para ver cómo se implementa Sí, porque son varios los desafíos yo les decía la jornada tradicional bueno, ahí la idea es que se vaya reduciendo un día al año por ejemplo de lunes a viernes que un día en vez de salir a las 5 salgan a las 4 pero también desde ya se pueden establecer las jornadas 4 por 3 4 días de trabajo 3 libres viernes, sábado, domingo pero eso tiene que ser en acuerdo entre los trabajadores y el empleador y lo otro también es que están todas esas medidas que se tienen que tomar para aquellos trabajadores que tienen estas jornadas promediadas mensuales porque ahí también hay que establecer por ejemplo desde qué hora en adelante se paga la hora extra sabemos que un hombre que está en alta mar obviamente no va a dejar la red ahí votada y va a dejar de cumplir sus labores así que son varios varios los desafíos entre ellos también todos los cambios que trae el artículo 22 en el marco de esta ley de las 40 horas sobre todo importante Pame informarse a través de diferentes plataformas está por ejemplo el sitio del ministerio del trabajo están todos los detalles tú entregas algunos detalles respecto a ciertos trabajos por ejemplo trabajadoras de casa particular puertas adentro puertas afuera está todo el detalle respecto a cómo va a ser la implementación de estas 40 horas Pame Araya muchas gracias buenas tardes 13 horas con 24 minutos nos vamos a la primera pausa 24 tardes volvemos de inmediato con más información un ahorro de hasta un 50% en el costo de la canasta básica han encontrado los magallánicos que han viajado hasta Río Gallegos esto en Argentina el tour de compras se basa en llevar a los chilenos directo a un supermercado trasandino y traerlos de vuelta al mismo día Camila Vargas nos cuenta todos los detalles Camila buenas tardes hola ¿cómo están? así es los saludamos desde Punta Arenas en la región de Magallanes es precisamente desde esta comuna desde donde surgió esta iniciativa un bus que realiza un tour de compras pero no necesariamente dentro de la región sino que pasa la frontera y se traslada hasta la localidad de Río Gallegos 261 kilómetros al norte de la ciudad pero en la provincia trasandina de Santa Cruz precisamente son muchos los puntarenenses que han optado por pagar 20 mil pesos que es lo que sale el pasaje de este bus que llega precisamente a las personas a adquirir productos a supermercados en esta localidad argentina precisamente durante el fin de semana un equipo de acá de la red austral estuvo acompañando a las personas que se dirigieron a realizar sus compras de la canasta básica según lo que ellos mismos decían pueden ahorrar incluso hasta un 50% del costo que tiene esta canasta básica aquí en la región de Magallanes precisamente nuestros compañeros conversaron con algunas de estas personas que optaron por esta alternativa para poder realizar sus compras y así abastecer de alimentos sus hogares vamos a escuchar lo que nos comentaron una gotita para la vista sale 28 en Punta Arena acá la saca por 6 mil pesos muchas cosas que en Punta Arena en realidad está muy caro el aceite más económico en Punta Arena hasta 2 mil y tanto está buena la oferta la encontré buena en especial las mopas las galletas mucho conviene la comida de perro el detergente el aceite está mucho más barato bueno ya lo decíamos son muchas las personas que han optado por realizar este denominado tour de compras hacia en este caso la localidad de Río Gallegos en la provincia argentina de Santa Cruz precisamente dentro de los antecedentes que pudieron recabar nuestros compañeros durante este viaje el 80% de quienes han realizado esta travesía en bus para poder adquirir estos productos son adultos mayores ¿por qué razón? y como se lo señalábamos es porque ellos están ahorrando mucho dentro de los productos básicos que contiene una canasta por ejemplo según lo que la información que lograron recabar nuestros compañeros un litro y medio de aceite vale 1120 pesos chilenos en un supermercado ahí en Río Gallegos mientras que un kilo de arroz puede costar aproximadamente 626 pesos es por esto mismo que como lo señalábamos muchas personas están optando por este tour de compras que precisamente sale desde acá de Punta Arenas llega a un supermercado en Río Gallegos y eso es todo digamos que no es un tour para ir a visitar la ciudad sino que es exclusivamente para realizar estas compras y como lo decíamos una alternativa que sirve a muchos magallánicos para ir ahorrando dinero y por supuesto empezar a gastarlo en otras cosas que ayuda también a todo lo que es el presupuesto familiar Camila Vargas muchas gracias por la información desde la región de Magallanes buenas tardes volvemos a la capital vehículos blindados drones helicópteros son parte del millonario plan de inversión que realizará la gobernación regional metropolitana para apoyar la labor de carabineros con el fin de mejorar la seguridad en la capital Cristóbal volverá con toda la información Cristóbal buenas tardes hola que tal muy buenas tardes claro durante esta mañana se reunió el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego con el general director de carabineros general Ricardo Yañez esto con el fin de abordar la situación de seguridad ciudadana también para buscar medidas de apoyo a la institución y de alguna manera buscar estrategias en conjunto para poder mejorar la situación de seguridad en la región metropolitana ahora bien medidas concretas después de esta reunión la gobernación regional metropolitana se comprometió a destinar más de 10 mil millones de pesos destinados a la institución de carabineros una millonaria inversión que va a ir destinada a la compra por ejemplo de nuevos camiones y camionetas blindadas también vehículos para labor investigativa e incluso materiales no para poder aumentar el soporte aéreo entre ellos por ejemplo más drones y también más helicópteros una medida que fue valorada por parte de carabineros y que es necesaria según señalaba el gobernador de la región metropolitana tenemos esas declaraciones los invito a escucharlas no queremos más carabineros muertos en Chile pero eso no basta solo con declararlo con palabras tenemos que avalarlo con hechos no vamos a aumentar en dos meses o en 12 meses el número de carabineros pero con el apoyo de distintos implementos como drones o helicópteros podemos sí aumentar su capacidad operativa este trabajo que vamos a hacer junto al CORE obviamente viene en entregar nuevas herramientas que hoy día no tenemos para poder enfrentar esta criminalidad en la región metropolitana y sin lugar a duda van a ser bienvenidas porque van en directa protección de nuestros carabineros e insisto proteger a los carabineros es proteger a la ciudadanía claro y en medio de este anuncio de esta millonaria inversión para las labores de carabineros el general director de la institución Ricardo Alláñez también se refirió a los lamentables hechos los crímenes que han ocurrido recientemente en contra de funcionarios de carabineros por ejemplo el lamentable asesinato del suboficial mayor Daniel Palma y también sobre los ataques que han sufrido funcionarios en los recientes días por ejemplo el ataque que sufrieron tres uniformados el pasado miércoles en la comuna de la Florida quienes resultaron baleados y también el hecho que ocurrió al día siguiente también en la misma comuna donde un funcionario policial fue apuñalado sobre todo esto se refirió el general del director de carabineros y lamentó esta situación pero también señaló que desde la institución no piensan bajar los brazos los invito a escuchar también esas palabras cualquiera está expuesto a una situación de riesgo cierto por parte de la delincuencia y por lo tanto por eso tenemos que tomar medidas por eso tenemos que tomar nuestro en serio no vamos a claudicar no vamos a bajar los brazos nos vamos a defender cuando seamos atacados porque cuando nos defendemos defendemos al país defendemos a la comunidad palabras entonces del general director de carabineros Ricardo Yañez refiriéndose a los lamentables hechos que han ocurrido entonces últimamente en contra de funcionarios policiales todo esto en medio de esta millonaria inversión que yo ya les decía a la que se comprometió el gobierno regional metropolitano con el fin de poder apoyar las labores de carabineros una inversión de más de 10 mil millones de pesos que van a estar destinadas entonces a camionetas a camiones blindados también a soporte aéreo e incluso también vehículos para la labor investigativa todos estos implementos que deberían estar operativos según señalaba el gobernador regional metropolitano Claudio Rego para el segundo semestre de este año toda ayuda suma Cristóbal Vera muchas gracias muy buenas tardes nos vamos ahora al sur del país el tribunal de juicio oral en lo penal de Temuco mantuvo la prisión preventiva en contra de Martín Pradena rechazando así la solicitud presentada por su defensa para modificar la medida cautelar el tribunal argumentó que esta decisión se toma ante el peligro de fuga del imputado además de ser considerado un riesgo para la seguridad de las víctimas y también de la sociedad Pradena se mantendrá recluido en el centro penitenciario de Nueva Imperial a la espera de su segundo juicio oral programado para el próximo 24 de abril donde será formalizado como autor de 7 delitos sexuales reiterados cometidos entre el año 2010 y el año 2019 uno de ellos contra la joven Antonia Barra 13 horas con 40 minutos nos vamos a la pausa nuevamente en 24 TAN ya volvimos con 24 TARDES INTERNACIONAL 13 horas con 47 minutos revisamos la información más relevante ocurría en el mundo esta jornada de día viernes 14 de abril con el foco puesto en Francia en París Andrea Aguilar buenas tardes ¿cómo estás Andrés? muy buenas tardes y nos vamos a esta misma hora a París porque en estos momentos se están registrando violentas protestas no solamente en París Andrés también en distintas ciudades de Francia pero estas son imágenes en vivo de lo que está ocurriendo justamente a esta hora en la capital francesa hay barricadas hay tensión en las calles ha habido también algunos focos de violencia obviamente de molestia por parte de los manifestantes luego de que el Consejo Constitucional aprobara durante esta jornada que efectivamente en Francia aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años ahora hay que ser bien claros esto no va a ser inmediato esto va a ser de aquí a 2030 pero al menos lo que se dijo en los últimos minutos es que esta reforma va a entrar en vigor a partir del 1 de septiembre y lo que hizo la Corte Constitucional en Francia fue dejar de lado algunas partes que no eran tan polémicas en el conjunto esto es como el Tribunal Constitucional nuestro efectivamente y que tenía que mirar de cierta forma si se pasaba por encima de la Constitución exactamente por encima de los derechos constitucionales algo que según al menos lo que ha dicho el Consejo Constitucional no ha pasado y por eso pasó justamente las partes más polémicas de la reforma que tenían que ver con este aumento de la edad de jubilación que para los franceses es realmente lo más molesto lo más doloroso obviamente de la jubilación y dicen ellos que no hay mayores fallas legales y lo que ellos sacaron finalmente del texto fue efectivamente esta revisión constitucional la policía se ha desplegado no solamente en París estamos hablando de decenas de ciudades en donde durante varias jornadas hemos llevado Andrés Semanas hablando de este tema se ha dado obviamente este tipo de tensión y a esta hora en París efectivamente hay manifestaciones pacíficas como lo estamos viendo en imágenes pero también hay focos de la ciudad en donde se han montado barricadas en donde está obviamente el transporte interrumpido por los manifestantes mira ayer lo comentaba Sofía Norman yo tuve la suerte de estar justamente en París hace algunos días y era de verdad impresionante la cantidad de seguridad que tuvieron esos mismos guardias gigantes fuertemente armados en lugares como la Asamblea Nacional que es nuestra Cámara de Diputados el Consejo de Justicia que recién veíamos en la Apoyo a esa imagen todos los lugares icónicos que están más que todo sobre todo en los lugares cerca de la Torre Eiffel cerca del Museo del Louvre de todos los lugares que los turistas más visitan era impresionante la cantidad de guardias la cantidad de protección y de guardias diríamos como de que se dedican a situaciones de alta complejidad o sea unos roperos de este porte con fusiles de guerra es de verdad impresionante tú no te podías mover con facilidad por muchos sectores céntricos de París y aquí lo que llama la atención y volvemos al tema que tú estabas comentando Andrea es la situación la posición de Macron no ha cedido un centímetro han pasado mociones de censura todo tipo de instancias un descrédito a nivel de popularidad en todo Francia es cosa de preguntar en la calle pero él sigue sigue firme claro porque lo que él dice Andrés es que si no él da si no da este paso en términos de materia constitucional hacia esa reforma pensional realmente el sistema pensional de Francia iba a explosionar en algún momento que ya no era rentable de la forma en la que estaba constituido y por eso él se mantiene de hecho argumenta que los cambios son esenciales para evitar justamente ese colapso del sistema de pensiones y tú lo mencionabas hay un despliegue realmente inusitado no solamente en París en distintas ciudades de Francia y es una escena Andrés a la que los parisinos y el resto de la gente en Francia no están acostumbrados a tener esta cantidad de soldados armados en las calles de fuerzas de seguridad y que solamente vemos cuando se da por ejemplo los ataques terroristas que se incrementa el uso de la seguridad pero que simplemente en las últimas semanas realmente ha sido muy complejo el tema de seguridad no solamente de cara a lo que pasa en la capital francesa sino también en lo que ha sido la movilidad en distintas ciudades del país la movilidad entre diferentes ciudades uno tomaba trenes tomabas el metro y no era raro por ejemplo que tomabas trenes de cercanía y que de repente se detenía 40 minutos una a una en hora y media te decían que era por tema de protesta y la gente ni se inmutaba esperaba tranquilamente y después volvía a la vida normal como que están todos asumidos y muchos también sensibilizados y compartían parte de las manifestaciones que estamos viendo más allá del trasfondo de la discusión y aparte porque allá cuando son huelgas generales son huelgas realmente en serio en donde se paraliza todo un país en que la sindicalización es mucho más profunda que la de acá y que efectivamente es adoptada por todos los sectores productivos no únicamente por los sectores más educativos o los sectores también sindicales sino que efectivamente hay una paralización del transporte que es grave que afecta a distintas zonas del país también hay paralización incluso a veces de huelgas médicas como las que estamos viendo en Reino Unido pero vamos a estar bien atentos a cómo transcurre esta jornada de protestas después de que se le diera finalmente luz verde a esa reforma polémica de las pensiones en Francia y de Francia nos vamos a esta hora hacia México y hacia Estados Unidos también porque el Departamento de Justicia finalmente durante esta jornada acusó a 28 miembros del cartel de Sinaloa entre ellos varios hijos del Chapo Guzmán recordemos que el fiscal anunció cargos que tienen que ver Andrés con la producción de fentanilo que es prácticamente este opiáceo esta droga que realmente ha dejado una catástrofe sanitaria en Estados Unidos en la zona de Tijuana también el consumo y la cantidad de gente que está muriendo por sobredosis es altísima y lo que hizo justamente la justicia estadounidense y la administración del control de drogas es formular estos cargos en contra de los líderes del cartel de Sinaloa también de varios proveedores de productos químicos gerentes de laboratorios traficantes de fentanilo que de hecho se ha dicho prácticamente hay una pandemia de sobredosis en la zona fronteriza con Estados Unidos también la cantidad que está muriendo de gente de consumidores de fentanilo es altísima en ambos países y recordemos que también este tema había generado una crisis diplomática en los días pasados entre México y China porque México acusaba a China de que ingresaban esas sustancias que recordemos el fentanilo o lo que lo compone sirve también para algunas zonas agroindustriales para ese tipo de compuestos y no tienen muy bien cómo medir cuál es el tipo de compuestos que están usándose para la industria y cuáles son los compuestos que se usan efectivamente para las drogas lo que se sabe hasta el momento es que entre esos hijos de El Chapo Guzmán está Ovidio Guzmán López está también Jesús Guzmán Salazar e Iván Guzmán Salazar que son conocidos popularmente como los chapitos y los tres se han ganado prácticamente la reputación de ser una facción muy violenta muy agresiva al cartel pese a que el nombre no indica que hayan tenido obviamente ese nivel de agresividad y hasta el momento solo Ovidio el ratón López está detenido en el territorio mexicano y seguimos hablando de temas que tienen que ver con Estados Unidos nos vamos a esta jornada y a lo que se ha vivido también porque finalmente Andrés compareció ante la justicia este joven de 21 años que estamos viendo en imágenes conocido como Jack Teixeira que es el joven que fue detenido en la jornada de ayer y que está acusado de haber filtrado los archivos secretos del Pentágono todo esto causó además una crisis diplomática bien complicada de Estados Unidos porque recordemos lo que hay al interior de estos papeles que fueron filtrados por este joven de 21 años que hacía parte de los organismos de inteligencia también que trabajaban en esta base de Massachusetts complicaban las relaciones bilaterales con aliados de Estados Unidos revelaban información confidencial por ejemplo de las tropas ucranianas y eso complicaba la guerra que se está viviendo en estos momentos hablaba de Israel hablaba de Corea del Sur que son uno de los aliados más potentes de Estados Unidos y finalmente durante esta jornada él compareció ante la justicia lo que se sabe es que se acusa entonces de transmisión no autorizada información de defensa también de defensa nacional de extracción de esta información recordemos que él fue también arrestado por el FBI en su casa en Massachusetts por presuntamente ser el líder de un grupo que estaba en línea en donde fueron publicados los archivos clasificados y este tipo de información Andrés nos lleva prácticamente casi una década atrás cuando hablábamos por ejemplo de las filtraciones de Wikileaks en donde también hubo la vinculación de un soldado que en ese momento se llamaba Bradley Manning que luego pasó a ser Chelsea Manning y que finalmente también tuvo que ver con lo que fue la filtración de cables clasificados por ejemplo de la guerra en Afganistán nos trae también a la memoria todo lo que pasó por ejemplo con Edward Snowden para muchos medios estadounidenses este joven Jack Teixeira es prácticamente una continuación de lo que es esos jóvenes que trabajan en materia de inteligencia en Estados Unidos y que finalmente terminan filtrando ese tipo de documentos que ponen contra las cuerdas en este caso al gobierno de Joe Biden seguimos avanzando en materia internacional nos vamos a esta hora hacia Argentina porque hay muchos partidarios realmente son miles los kirchneristas que le están pidiendo Andrés a la vicepresidenta Cristina Fernández que por favor se lance como candidata ellos sienten que no tienen oportunidad de ganar las elecciones si el presidente Alberto Fernández le da por usar la reelección que todas las señales al menos van hacia allá él no tiene la popularidad entre los votantes su gobierno ha sido muy criticado en materia económica en materia de lo que tiene que ver con la inflación en administración a la justicia en todo lo que tiene que ver con reducción de la pobreza es por eso que los kirchneristas salieron en las últimas horas a las calles a pedirle a Cristina que por favor se lance como candidata uno no deja llamar la atención los carteles los pendones esta adhesión que en el fondo Andrea esto es clientelismo pero del más puro estilo del país que quieras o sea así claramente aquí hay beneficios sociales de por medio esto es como una barra de fútbol vemos instrumentos es una puesta en escena esto más allá de una manifestación política completamente y aparte Andrés que ella es una digamos la figura de Cristina Fernández polariza a los argentinos ningún argentino es indiferente a Cristina Fernández o la quieren o la odian pero no hay puntos medios no hay grises exacto no hay grises y por eso bajo el lema democracia o mafia judicial la multitud se congregó frente a la corte suprema justamente para manifestarse en contra de los seis años de cárcel de la inhabilitación política que recordemos ella tendría para poder ejercer esto por presunta corrupción por todo este juicio todos los partidarios de Cristina Fernández creen que ella efectivamente es inocente que no tiene nada que ver con todos los crímenes que se le adjuntan a parte por la justicia argentina porque recordemos que el vecino país va a tener elecciones generales el próximo 22 de octubre y ahí finalmente se va a enfrentar la coalición oficialista frente a la posibilidad de una derrota pese a que obviamente pueda tener otro tipo de digamos candidatos y también recordemos que el expresidente Mauricio Macri está ahora fuera de esa carrera dijo que no al menos estamos en la carrera de la presidencia de Boca que eso es otra cosa efectivamente al menos Cristina Fernández ha dicho que no y vamos a ver si estas manifestaciones la hacen cambiar entonces de parecer y nos vamos hasta ahora hacia Corea del Norte porque este país aseguró que probó un nuevo misil balístico dice Andrés que este es el misil más potente que tiene en estos momentos es un misil intercontinental que es además el más poderoso hasta la fecha medios estatales elogiaron ya el lanzamiento que se dio el día de ayer y que causó una breve orden de evacuación en Japón recordemos que hubo sirenas incluso en algunas ciudades japonesas y lo que dice Corea del Norte es que es un éxito milagroso de este misil compartieron obviamente las imágenes en donde incluso podíamos ver anteriormente a Kim Jong-un el líder norcoreano acompañado de su hija que es la que ahora lo acompaña a todos lados y efectivamente a donde tiene que demostrar fuerza está ella que muchos medios en Pyongyang aseguran que podrían incluso ser ella la sucesora en una eventual falta de Kim y es una hermana que esa sí que es de armas tomar y yo te hablaba de puestas en escena háblame de puesta en escena de la Argentina esto ni hablar efectivamente vamos a estar bien pendientes de lo que pueda pasar entonces en Corea del Norte pero nos vamos hasta ahora Andrés a un impresionante accidente que se registró en las últimas horas en el sur de Florida esto sucedió justamente luego de que un tren se estrellara en contra de un camión de transporte que está atascado en las vías los problemas prácticamente no se detienen en el estado de la Florida que ha estado bien complicado en términos climáticos y este servicio de trenes que viaja entre Miami y Fort Lauderdale se suspendió temporalmente a causa de este accidente ocurrido en una intersección en Hollywood, Florida el impacto que estamos viendo en imágenes provocó que los autos que transportaba el camión efectivamente se salieran del remolque por lo que todo el equipo de la policía y del servicio de trenes ahí vemos justamente nuevamente el impacto de lo que fue este accidente tuvieron que movilizarse para poder despejar la escena mientras se veían afectados por el clima del sector y terminamos nuestro bloque internacional con una imagen que seguramente ustedes han visto en redes sociales para mí es idéntica es igual es idéntica a Snoopy ¿y dormirá con Snoopy? ahí te voy a contar es igualita a Snoopy esa perrita que se ha hecho viral en redes sociales por su parecido obviamente con la caricatura se llama Bailey esta gorrita que vemos en imágenes es de la raza mini shippa doodle que es una mezcla entre pastor inglés y un poodle y lo curioso es que para los que son fanáticos de la caricatura es idéntica es el mismo Snoopy pero hecho real no la habrán teñido digo yo no, ella es así realmente pero recordemos Andrés que los fanáticos de Snoopy dicen que Snoopy en la caricatura es un beagle es una raza diferente pero realmente al menos en la imagen Bailey es absolutamente igual y ella ya acumula 233 mil seguidores que están obviamente fascinados con su imagen Andrea Aguilar muchas gracias por el completo informe que estén bien buenas tardes 24horas.cl vamos con esta información contenido en nuestro sitio web 24horas.cl una tremenda ayuda para esta elección que se viene el 7 de mayo ya sabes quien será tu candidato candidata al consejo constitucional un equipo de 24horas.cl contactó a los postulantes las postulantes y les realizó nueve preguntas para que dieran a conocer sus ideas y propuestas de cara a este nuevo proceso constitucional todas quedaron plasmadas en una plataforma web donde por región por nombre podrás encontrar a las opciones de tu zona conoce tu candidato o candidata y vota informado junto a 24horas.cl dos de la tarde con dos minutos nos vamos a la mano ya volvimos con 24 tarde cambian el equipo salen salen entra Carolina Gutiérrez Carola como te vas entre corriendo rápidamente como estás bien usted todo bien bien un gusto como siempre tenerla acá el gusto siempre es mío pregunta a ver viviste la fiebre de flash dance no yo ni nacía bueno para los que nacieron les voy a recordar que hace 40 años que tengo 44 no más era muy chico era muy chico bueno no lo alcanzaste a vivir bueno la pudiste vivir posteriormente probablemente en alguna fiesta ochentera pero les vamos a decir que efectivamente esta película que cumple 40 años desde su estreno en 1983 se trata de la película flash dance que continúa siendo uno de los más recordados especialmente por su banda sonora que logró quedarse no solamente con un premio Grammy sino que vender más de 700 mil copias ese movimiento de piernas no impresionante además en esta yo también era muy joven en esa época había nacido yo había nacido hace rato ya estaba tirando flores pero bueno no pero trataba de emular esta historia de amor que era quizás una de las primeras películas que tenía una banda sonora tan potente y que no solamente logró vender más de 700 mil copias en solo dos semanas de su estreno canciones como la que estábamos escuchando ahí flash dance what a feeling con Irene Cara a quien a finales de noviembre del año pasado falleció repentinamente cuando solo tenía 63 años bueno fue una de las más emblemáticas que mostraba esas escenas icónicas donde la protagonista Jennifer Bills que fue marcada por esta película y que después intentó retomar su carrera pero el personaje le quedó tan en la piel que fue muy difícil que ella regresara a un papel protagónico en el cine regresó a su carrera en una serie muy exitosa pero muchísimos años después bueno ella realizaba estas elaboradas coreografías que fueron en algún minuto también criticadas porque usó un doble para hacer esos esos saltos mortales que se mostraban bueno si es actriz no es gimnasta bueno pero bueno no tenía que ver con eso tenía que ver como que la doble no se no era muy parecida habían diferencias y parece que la peluca que usó no tenía tan buena factura era pero liso bueno la película contaba con contaba esta historia de esta chica que aspiraba a ser bailarina profesional y trabajaba como soldadora de día y bailaba en un club nocturno de noche bueno Flashdance recibió varias nominaciones hasta fue galardonada con premios como el Oscar el Basta el Globo de Oro el Grammy que canción está en fondo Dios mío que es impresionante que vuelvan los lentos Carola Gutiérrez viste yo creo que si esta canción además estoy totalmente de acuerdo contigo que vuelvan los lentos fíjate que la película además fue llevada como una obra musical a Broadway para los que estaban sacando las cuentas les digo que hace 40 años estábamos bailando al sonido de Irene intento retroceder en mi caso a la infancia completamente totalmente además esta canción es preciosa bueno para generaciones como la tuya Andrés les voy a decir que la película está disponible en las plataformas de streaming por si la quieren revisar aunque uno no se haya aprendido todos los pasos de baile que mostraba más que aprendérselo de permitirlo ni con tutorial es verdad es verdad te veo te veo dando oye vamos a regresar a nuestro país con una de nuestras favoritas con una de nuestras favoritas vamos a decir palabra de mil hombres fue y es mi loco amante sabe inteligente el hombre que yo amo no le teme a nada pero cuando ama no estremece todo ¿qué te sacó a ir? oye oye esta canción que además fue interpretada por Carol Jean en el último oficial de la canción de Viña del Mar con Miriam Hernández no solamente conservando su voz sino que además uniendo generaciones que eso es lo que hace probablemente que su trayectoria que hace que su trayectoria sea tan aplaudida la buena atención hace 17 años que no volvía al festival de Viña de hecho yo creo que dejó solapado ahí que no había vuelto al festival como que el 2024 aquí estoy vamos a dejar a Miriam Hernández y recordarles entonces que se va a presentar en Monticello el próximo 6 de mayo y vamos a la pareja del momento un panorama ¿te gustan los autos? me encantan ya mira esto se llama Morton Fest 0300 la expo motor que se va a realizar en Espacio Riesgo hasta este 16 de abril de 11 a 20 horas ¿qué busca buscar? acercar el mundo turco a todos los fanáticos ¿qué busca buscar? ¿qué busca buscar? dijiste no que busca llevar a los fanáticos de los autos a estas pistas de prueba con show en vivo me encanta con show en vivo actividades charlas y exposiciones de autos clásicos y fíjate que hay un apartado bien interesante que no solamente vamos a ver autos de última generación sino que también esos autos que han participado también en algunas películas si se animan entonces a vivir el mundo turco este fin de semana punto ticket es el lugar donde tienen que conseguir sus entradas y nos vamos a despedir con otra que nos hace soñar extraordinario estuviste muy bien hoy día no hay fallado en ninguna estamos hablando de Daniela Romo que termina con los 20 años de ausencia y regresa a nuestro país este 7 de mayo también lo va a hacer en el recinto ahí de Movistar de Arena Monticello un reencuentro que lleva como nombre adivina que mi regreso y que forma parte de su gira Abrazar la Vida Tour con la que también va a visitar otras ciudades de Sudamérica ahí vamos a ver la interpretación celos mentiras yo no le pido la luna y tantas otras recordemos que el retorno a los escenarios de la mexicana se produce luego de superar un cáncer así que vamos a estar bailando al sonido de Daniela Romo extraordinario Carlos Gutiérrez muchas gracias gracias a ti Andrés que tengas un excelente fin de semana ustedes también en casa que le haya bien gracias igual vamos despidiendo este 24 Tarde pero antes los dejamos invitados esta noche para 24 horas central vamos a retroceder 50 años para recordar la muerte del gran cantante español un inolvidable Nino Bravo sus visitas a Chile y un registro exclusivo de grabaciones que realizó para nuestro canal y que se volvieron imágenes póstumas de una de las grandes voces de la música romántica hoy en 24 horas central con esto nos despedimos que tenga un excelente fin de semana el primer éxito de Nino Bravo que recordamos a 50 años de su partida te quiero 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 en 1971 Nino Bravo se presentó con un éxito arrollador en el festival de la canción de Viña del Mar pocos días más tarde TVN lo traslada hasta acá hasta el Estadio Español de Santiago de Chile en este lugar grabó 12 temas que pasaron a la posteridad vino en una época importantísima de su propia carrera pero él era encantador encantador muy cordial no sé si después alguien lo ha podido superar la gente joven es fantástico les gusta ni lo grande no sé si después Gracias por ver el video.